bueno aquí vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos miriam el padrecito don carlos carlitos carlito se llama padrecito y don pablito que les han dado una bendición aquí pues como siempre el combo cucatleco a pesar de que siempre yo me tolapate pero el combo sigue adelante el combo sigue adelante y competiciones verdad porque gracias a dios hay una suscriptora montarosa que andan aquí en el país que quisieron que el combo cucatleco estrenara este día 24 entonces nos donaron esas camisas ahí están todos uniformados el padrecito a los paracitos no porque o bien que es seguidora del combo que siempre está pendiente también sombreritos me regaló 12 sombreros no me pierden el jugo me dijo tienen el repuesto entonces como siempre pues yo le digo que yo le doy gracias a dios con dios no me quedo atrapa porque a mí una suscriptora también que anda por aquí que vendió su también la vistió también me compró esta camisa me compró pantalones y me compró zapatos gracias a dios gracias a dios pues dios siempre lo dice lo dice a nosotros y yo para toda la gente de todo el mundo les deseo que esta noche de Navidad que la pasen bien bonito en compañía de su familia y yo les mando un abrazo grandote grandote a todos a todos a todos a todos de todo el mundo y que dios los guarde y los proteja siempre pablito a nivel de todo el mundo jajaja todo el mundo lo reconoce a don pablito como dijo ya mi esposa acá el que me he regalado estos bellos uniformes para mí me doy gracias primeramente a dios y gracias a dios él toca los corazones para que este combo no fracase que este combo siga adelante estos son mis deseos y ustedes bien saben que la sangre de Cristo tiene poder en todo el mundo porque aquí hay muchos y muchas que al combo cucateleco lo que hay me han hecho pedazos destruido el combo pero hay una persona poderosa es dios es dios el que esta con nosotros verdad y sin diositos no somos nada es la realidad de las cosas por eso yo a consejo a los muchachos del combo cupateleco lo hago consejo consejo sano para que el combo siga adelante les doy las gracias a todo este público que esta presente tambien desde luego el combo esta con este bello público es porque siguen al combo cucateleco ayer de que ya son mis palabras y les mando un saludo grande a todos los suscriptores suscriptoras del mundo entero todos los que están fuera de nuestro país que dios me les de bendiciones esta noche que más los cuide y un próspero año nuevo que ya lo tenemos cerquita entonces que los cuide y se acuerden de que el combo cucateleco sigue con valentilla fortaleza y aunque le quieran dar a la nuca como lo dije hace un minuto el combo sigue adelante durante dios lo tenga letadito a estos señores como don Pablito y los integrantes del combo que han puesto todo el empeño para que este combo siga adelante gracias señores y son mis palabras buenas tardes bueno buenas tardes nada más como dice el día 5 navidad alrededor del mundo un saludo para todos los hermanos que están regados en el foco y para los que estamos aquí en el país nada más dejo las palabras para aquí para el técnico señores suscriptores primeramente le doy gracias a dios por un día más de vida y que lo han prestado y lo tiene en el estado y aquí estamos con el super combo cucateleco y la bailarina y el morso público y tenemos Jorge Hidelia que es el youtubero que está ahorita presente ante el combo cucateleco y Blanquita la combo y más primeramente darle gracias a dios pues como dice que dios toca el corazón Dios tocó el corazón a una señora de buen corazón y patrocinó las camisas a los integrantes del combo cucateleco pues entonces gracias a dios que tocó el corazón en ella y dios la bendecí grandemente y nuevamente hay una señora que viene aquí y nos trae pasitos tan mal como dice la directora del combo cucateleco que es colaborar en nosotros y señora de nosotros y ella de parte de ella nos patrocinó los sombreros para que estuviéramos elegante este día porque primero me regaló mi sombrerito con Cantibla y a los integrantes les gustó este sombrero y los cuatro sino ellos los demás sombreros para que estuviéramos elegante este día pues y decirle a los secretarios pues gracias pues yo soy parte del combo soy el técnico de sonido para los secretarios que no lo saben soy el coordinador del combo cucateleco y el técnico de sonido y bailarín cantibla salpodreño saludos para todos los mexicanos pues primeramente le digo que esta camisa fue donada por la directora del combo super combo cucateleco y esta camisa ella me la patrocinó como me dijo tú eres cantibla tú eres el técnico de este combo cucateleco aquí no usamos el sonido como no me miran los secretarios pero cuando vamos a eventos yo lo uso yo lo uso yo lo instalo lo armo y lo ensano y todo ahí estamos pendientes como laudador también y bailarín también como cantibla pues gracias a Dios le tocó el corazón de ella como dice soy integrante del combo cucateleco pues y ella me patrocinó esta camisa para que anduviera igual a los integrantes del combo así que le doy gracias a Dios pues a todos los secretarios que nos siguen al combo cucateleco a los mexicanos como dice Jorge Dele que todos los mexicanos son seguidores del combo cucateleco pues al ritmo gracias a ellos a Dios también y que lo sigan y seguimos el ritmo de baile aquí seguimos disfrutando con el hermoso público que tenemos aquí en el parque Libertad suscríbanse con Jorge Ideal en el Salvador con Blanquita la Coco y más suscríbanse para que sigamos bailando bueno gracias ahí gracias ahí 353 los están viendo en vivo gracias entonces al combo cucateleco que nos nos trae la alegría aquí sin música no hay baile y sin baile no hay tardes alegres así que